¿Sabes cuál es la sensación que tengo? ¿Cuál? Que Ribair va a ser difícil que lo saquen del equipo. Por allí, por allí no es claro en determinadas situaciones, especialmente si Bianchi le va a pedir que haga el corredor, que termine casi como extremo cuando empieza su carrera por el callejón. Miren el burrito, miren el burrito, ¡el burrito! ¡Gol! 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 ¡Lazo de Boca el burro! Es una patada de burro después de una jugada fenomenal. Un jugador que vino para ser diferente a Boca, porque no lo tenían en cuenta en Corinthians, pero en Boca aparece mostrando su sello y su categoría, anotando el primer gol de la noche el burrito Juan Martínez. A los 44 minutos, Boca 1, Martínez, el apellido del gol, Independiente 0. Fue dicho hace 3 minutos atrás, es el mejor jugador de Boca de 3 cuartos hacia arriba. Silva Martínez, la dupla, le gana a Velázquez, se lo saca de encima, y él de zurda convierte el gol. Es un jugador rapidísimo. Allí está Silva Martínez, defiende muy bien la pelota, no tiene un gran físico, no es un jugador cargado, no tiene una gran caja, tampoco tiene extremidades fuertes, pero es muy rápido, es muy hábil, es muy ágil, y aquí se encontró con Silva. Y en la pared, Silva Martínez, en este caso fue el número 7 el que termina convirtiendo el gol. Bien, damas y caballeros, se acaba la primera parte en el final, llegó el imprevisto, el gol del burrito Martínez, el mejor jugador del partido, dicho por nuestro comentarista Fernando Niembro, sin duda, está ganando Boca 1 a 0, tiene mucho que ver, si bien la Copa ya ganó Racing, este partido importa por lo que viene en el futuro. Para Boca el martes, jugar con River, Mendoza por Fox, con Fernando y Mariano, y para Independiente, lo que se viene en el torneo el 3 de febrero contra Tigre. Hacemos la pausa. Bien, el cumpleaños es Somoza, ¿no? Somoza, Somoza. Sí, señor. Bien. Hacemos la pausa y ya regresamos a Mar del Plata, gana Boca, un acero al rojo.